¡Palmas! ¡Palmas! sin voz, pero sin voz hay dolor me matas a ver que ya nunca vas a volver y no por última vez que a mí te estrelles te quiero besar, te quiero amar, te quiero dar y quiero que tu boca es loca, solo dame un beso en tu boca y quiero que me abraces verte y no te manchas de mí sé que eso no te importa, pero no me queda otra de que la pena no te amas, nunca no te amas te quiero besar, te quiero amar, te quiero dar y quiero que tu boca es loca, solo dame un beso en tu boca y quiero que me abraces verte y no te manchas de mí sé que eso no te importa, pero no me queda otra regálame una noche más, una noche más te quiero besar, te quiero amar, te quiero dar y serán los chicos de papá después de tanto caminar, en mi cerca estoy devolverá no puedo sacarte de mi mente, quiero empezar una nueva vida sin voz, pero sin voz, a eso no me vas a saber que ya nunca vas a volver y no por última vez que a mí te estrelles mujer te quiero besar, te quiero amar, te quiero dar quiero que tu boca es loca, solo dame un beso en tu boca y quiero que me abraces verte y no te manchas de mí sé que eso no te importa, pero no me queda otra regálame una noche más, una noche más te quiero besar, te quiero besar, te quiero amar, te quiero dar quiero que tu boca es loca, solo dame un beso en tu boca y quiero que me abraces verte y no te manchas de mí sé que eso no te importa, pero no me queda otra regálame una noche más, una noche más te quiero besar, te quiero amar, te quiero dar te quiero besar, te quiero besar, te quiero besar